Hola, hola amigos de YouTube. Soy Nazareno Sánchez, para quienes no me conocen, y en esta ocasión voy a presentarles un canal literario, un canal de poesía. Se llama Entre luces y sombras Inés Cervantes. Ella escribe bellísimo y ahora le voy a presentar una serie de poemas recitados por ella y son de su propia autoría. Así que los invito a verlo. Te digo que en su mirada vive el mar, con sus tritones, con sus sirenas, con su sosiego, con sus mareas, con su bravura, con su quietud. Con esa calma que me despierta unas ganas locas de navegar, coger el rumbo hacia su boca, surcar sus labios una vez más, besarlos hasta que duelan y entonces me dejen entrar a buscar entre su lengua ese rico manantial, del que nunca me sacio, del que siempre quiero más. Siempre te recordaré, aunque pasen siglos, siempre serás el amor que no he conseguido. Siempre te esperaré con el corazón dormido hasta que busques en él el cariño perdido. Nunca te olvidaré porque dejaste una huella profundamente marcada en mi corazón pueta. Nunca pierdo la esperanza de encontrarte en la otra vida y saber que fuiste siempre mi esperanza más perdida. Es cuando estoy aquí, tumbada sobre tu lecho de tierra mojada, cuando meciendo las hojas, los árboles, formas la más bella melodía y tu voz me canta. Cuando me traes tu aroma a pino, a madreselva, a romero, a albahaca, ese olor que penetra en mí y la pasión desata. Cuando la brisa de tus sutiles caricias eliza mi espalda, cuando mi mano se empequeñece frente a la luna lejana y me arropas con tu manto de noche estrellada. Es justo ahí cuando se forma ese todo entre tu esencia y mi alma. Y te digo que te quiero y respondes que me amas y suplico no me dejes y tú dices ¿me acompañas? Existo porque existes, porque a tu lado mi tempestad es pura calma, porque cuando no te tengo, inexplicablemente, el aire me trae tu aroma y ese olor despierta mis sentidos, revoloteando a las mariposas en mi vientre dormido. Desnúdame la razón, arrópame con tus palabras, desvísteme con tus manos, vísteme con tu mirada. Despójame de la ropa, cúbreme con tu perfume, desabriga mis miedos, abrígame el corazón. Saldré a la calle vestida tan solo con tu amor, pondré de moda el estilo en el que nos amamos tú y yo. Me recuerdo caminando por tu superficie, dibujando sobre el liso tapiz de tu epidermis cientos de bocetos sobre las distintas formas que puede tener un beso. Escucho la música de tu risa nerviosa cuando las cosquillas adueñaban del tueste de tu piel e intentabas plafarte de mis dedos convertidos en pinceles. Podría representar trazo a trazo el vaivén de tus labios diciendo te amo. Si cierro los ojos puedo escucharlo. ¡Qué estupidez! Y lo escucho aún sin cerrarlos. Hoy te pedí si me dejabas robarte las palabras, esas que dices sin pensar pero que me erizan el alma. Me respondiste que si te robé el corazón, robarte unas frases no significarían nada. Y yo necesito decirte que en mis oídos tus frases son poesía. Tu cuerpo es mi templo, en tu corazón está mi vida, tu sabor es el mejor caramelo. No sólo te quiero por lo que eres por fuera, sino por todo lo que te llena por dentro. Llegar al borde de tu ropa, saber que resbalaré por el precipicio de tu piel. La suavidad de tu epidermis me pierde. Tus besos son los únicos que calman mi sed. Tengo millones de sentimientos atrapados, pero todos son tuyos. Esto es sólo un ejemplo de la belleza de tu amor. ¿Cómo pretendes decirme que la poeta soy yo?